TUSTEPECVIP.COM Presenta Justineán aquí al frente del Tecnológico de Tierra Blanca Están haciendo las cosas bien Hoy estamos aquí en el Festival de la Salsa Viendo como la gente se mueve Pasándola bien aquí Disfrutando un poquito del calor y de la música Algo que quiero decir a toda la gente A todas las personas A todos los chavos, chavas El público en general Que nos visita y nos vea a través de este medio Para que, no sé, vengan en el carnaval Porque estamos de viesna Oye, definitivamente ya ven en las fiestas del carnaval Un consejo Un saludo nada más al auditorio que se escucha Aquí lo importante es que se activen Ya sea bailando, salsa, haciendo deporte Pero que tomen hábitos saludables Lo más importante es cuidar su cuerpo y estar bien Si es a través de la salsa Como hoy donde estamos Viendo mucha gente bailar Mucha gente pasarla bien Lo que sea, pero que estén activos Bueno pues amigos Esto fue TUSTEPECVIP.COM Aquí con nuestro buen amigo Tarek Que es un invitado especial en este Festival de la Salsa Gracias, un abrazo para todos Gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TUSTEPECVIP.COM O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC, Oaxaca, México